Por último, en el tema de la clasificación de las ideas, tenemos la clasificación de las ideas por su perfección, ajá, y esta clasificación va a ser en ideas adecuadas, inadecuadas y en claras y oscuras, ajá, estas se parecen a estas y estas se parecen a estas, así, más o menos, pero bueno, ahí va. Ahora, cuando nosotros decimos que una idea es adecuada, nos estamos refiriendo a aquellas ideas de las cuales nuestra mente se puede representar todos los elementos que integran esa idea, es decir, una idea adecuada es una que podemos comprender mentalmente muy fácil, ajá. Por ejemplo, si a mí me mencionan la palabra oro, yo mentalmente puedo comprender, incluso sin verlo, porque ya lo sé, que es un metal maleable, que es dúctil, que es conductor del calor y de la electricidad, ajá, es decir, cuando a mí me mencionan esta palabra, yo comprendo las características más esenciales de esta palabra, ajá. Otro ejemplo de idea adecuada sería, por ejemplo, árbol. Cuando a mí me hablan de un árbol, yo entiendo mentalmente que es una planta que tiene raíces, que tiene un tallo o tronco leñoso, que tiene ramas, que tiene hojas, que sus hojas realizan la fotosíntesis, es decir, mentalmente comprendo las características más esenciales que integran esta palabra, ajá. Cuando a mí me dicen esta palabra, zorro, también mentalmente yo comprendo que es un animal, que es mamífero, que es vertebrado, que pertenece a los cánidos, que es veloz, que tiene cierta coloración entre rojizo y naranja, que es veloz, ajá, que tiene una cola muy, este, larga, que es muy inteligente, ajá. Y así, mentalmente puedo comprender las características más esenciales que describen esta idea. Y así, con cualquier idea que yo pueda comprender mentalmente de una forma fácil, son ideas adecuadas, ajá. Mi mente comprende fácilmente a qué se refiere una idea, ajá, porque comprende fácilmente sus características. Van a copiar esto, van a copiar los ejemplos y van a completar ustedes con estos ejemplos. Les puse aquí tres palabras, sol, gato, escuela y espacio para que ustedes hagan otros dos, ajá. Y van a hacer lo mismo, van a escribir las características más esenciales de cada una de estas, ajá, así como le hice yo aquí. Las ideas inadecuadas son aquellas sobre las cuales nuestra mente no se puede representar fácilmente sus elementos más característicos o más esenciales. Es decir, yo sí comprendo la idea en mi mente, pero no la puedo describir tan fácilmente como una idea adecuada, ajá, tan específicamente. Yo comprendo lo que es la belleza, lo que es la maldad, lo que es la justicia, pero no las puedo describir con características tan específicas como por ejemplo acá, ajá. Comprendo la idea, pero no la puedo describir tan fácilmente. Esa es una idea inadecuada. Se me viene a la mente, la comprendo, pero no es tan fácil describir. Van a poner estas y ustedes van a copiar otras dos, ajá. Y por último, dentro de esta clasificación tenemos las ideas claras y oscuras, que se parecen más o menos a las ideas adecuadas y a las ideas inadecuadas, ajá. Es decir, cuando hablamos de una idea clara, nos estamos refiriendo a que podemos conocer y comprender de manera evidente y fácil, porque comprendemos bien sus características que las diferencian de otras, ajá. Por ejemplo, yo comprendo las características del agua, y al agua no la voy a confundir con refresco, ni la voy a confundir con ten, ni la voy a confundir con este pantano, ni con... Es decir, el agua tiene unas características muy definidas, muy delimitadas, muy específicas, que yo comprendo, ajá. Igual un círculo lo puedo comprender mentalmente. Una figura geométrica que es redonda, que tiene 360 grados, ajá. Es decir, yo comprendo las características más esenciales de un círculo, y no lo voy a confundir ni con un cuadrado, ni con un rectángulo, ni con un triángulo, ni con un rombo, ni con un trapezoide, ni con un nada, ajá. Y así, con todas las ideas que yo pueda comprender fácilmente, son ideas claras. Todas aquellas ideas que estén bien diferenciadas y bien distintas de otras, ajá. Por otra parte, las ideas oscuras son aquellas de las que sí se tiene conciencia en la mente, o sea, igual, sí se comprenden, aunque no se les conozca de manera real o detalladamente bien, ajá. Por ejemplo, cuando a mí me dicen capa de ozono, yo comprendo que es, pero igual a lo mejor, o sea, sí tengo la idea, pero no la conozco realmente, ajá. Solamente tengo una idea. Si a mí me dicen ácido acetilsalicílico, yo comprendo que es, aunque no lo sepa describir bien, aunque no conozca exactamente su composición. Si a mí me dicen ecosistema, este, es decir, si tengo clara la idea, aunque no la sepa, aunque no la conozca tan a detalle, ajá. A diferencia de las ideas inadecuadas, estas también las conozco, tampoco las puedo describir, este, no las puedo describir específicamente. Estas es más o menos lo mismo, solamente que tampoco las conozco exactamente, ajá. Y con eso terminamos este tema.